Como el coca de la mame Y que sea la fiesta Que ya llegaron los que mandan Los capitanes De la cumbia RRRRRIGO Vibración de tambores Ya se empieza a sentir Nuestra cumbia señores Ha llegado hasta aquí De mi barrio ha llegado Para hacerte sentir Alegrando y haciendo Corazones latidos Vibración, vibración Eso siente mi cuerpo al oír el timbal Dale Jimmy, Jimmy Vibración, vibración Es el piano que suena en esta canción El capitán mayor Dale J Vibración Es la funga que suena a corrido y sabor Múltima concentración Chau, chau Vibración, vibración El deseo que siento en mi corazón Porque esto se baila Al ritmo y sabor De capitales De la cumbia Sabor, sabor, sabor Dímelo, gucha Siéntelo ¡Guepa! Vibración, vibración Es la conga que suena a corrido y sabor Vibración, vibración El deseo que siento en mi corazón Y seguimos navegando ¡Golazón! 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 ¡Fuerza, capitán! ¡Fuerza, capitán! Porque esta es la cumbia La cumbia de Yucatán ¡Golazón! ¡Fuerza, capitán! ¡Fuertes los aplausos, fuertes los aplausos! ¡Órale, órale! ¡Muchísimas gracias, muchísimas gracias!